Era el último día de noviembre de 1956, tras la señal de obras agotadas enviadas por Fidel, un tiroteo general ponía en pie a la ciudad de Santiago de Cuba. La acción había sido preparada cuidadosamente por el coordinador del Movimiento 26 de Julio en esa ciudad, Fran País García. El yate Granma había azarpado del puerto de Tuxpan en México el 25 de noviembre, de ahí que el levantamiento en Santiago era el punto de apoyo del desembarco previsto para el día 30 por algún punto de la zona oriental de la isla. Las inclemencias del tiempo impidieron a toda costa que el desembarco se produjera a la fecha planificada, pero el levantamiento no podía esperar más tiempo. Una tarea principal era precisamente el ataque a la policía nacional del régimen que estaba ubicada en la loma del intendente, el ataque a la policía marítima, la voladura del aeropuerto, la fuga de los presos políticos de la cárcel de Boniato que se realizó y el bombardeo con un mordero de la propia instalación del Moncada. Por primera vez, los integrantes del Movimiento 26 de Julio vestían el uniforme verde olivo. Allí perdieron la vida Tony Alomá, Pepito Tey y Otto Parellada. El levantamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba no logró todos los objetivos trazados, pero sí marcó ese día como uno de los hechos más importantes de la historia, demostrando la fuerza pujante, la organización y disciplina que había alcanzado el Movimiento 26 de Julio. El 30 de noviembre nosotros lo calificamos como el pequeño motor impulsor de la gran explosión revolucionaria que hubo en Cuba. ¿Por qué? Porque después de 25 veces, con la lucha en la montaña, en el llano, en el extranjero inclusive, Cuba logra ser libre de la tiranía que tenía. La lucha en la montaña, en la montaña, en la montaña, en el extranjero inclusive,